¿Usted ya se ve en esa segunda vuelta? Pues yo aspiro a llegar, creo que las encuestas apuntan hacia allá, yo sé que falta todavía mucho tiempo. Arrancar de primero es terminar casi de último, ¿no? Rodrigo estuvo acá, el Happy Lara, güey. Llegó y dijo, yo soy cizañero, pero me encanta esta mierda. Llegó y dijo, no, sí, que diga él, ¿cómo fue lo del aval? Lo del aval de Oneida Pinto. Es que él fue el que dio el aval y después, pum, se abrió y me dejó el mierdero a mí. Arturo Char fue y le entregó el aval sin que el procedimiento interno se cumpliera. ¿No tuvo nada que ver usted? No, yo no le di el aval. Porque es que él dijo, y eso por dentro. Esa política de agresión, de ataques, yo creo que no aporta realmente. ¿En qué momento le bajó a esa agresión en esta maduración? Porque usted venía también atacando y siempre ha sido un man muy tuitero. ¿Cuándo era agresivo? No, muy tuitero, también lo ha declarado contundente. Contundente sí, pero nunca. Detalle de Agresión Marica, qué rico verlo ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué ha pasado? Muy bien, muy bien, contento ¿Sí? ¿De qué? Bueno, marica, cumplió ahorita, ¿no? 4 de junio Bueno, hace un ratico ya ¿Cómo le fue? ¿Caro, los chinos? Todo es muy bien, todavía tenemos el delfín que me regaló usted hace 4 años, ¿se acuerda de eso o no? Obvio que me acuerdo, huevón ¿Cómo olvidar, huevón, semejante que más? Segunda quemada, huevón Segunda quemada Es un proceso, Juan Piso, ¿no? Es un proceso ¿O está como Petrovsky, huevón, para que ya la tercera es la vencida? Pues no solamente Petro Muchos han llegado en la tercera Yo creo que Bogotá necesita alguien que la conozca Que haya sufrido también derrotas Eso es importante, las derrotas lo forman a uno ¿Sí? Esos que llegan pensando que se las saben todas O sea, tenemos un Carlos Fernando más fortalecido Más fortalecido Y lo siento en la calle, la gente está cada vez diciendo Esta vez sí Esta vez sí es Le dice la gente lo mismo, Marika, esta fue Esta vez sí Esta vez sí Oiga, como está haciendo campaña en la calle Pues esta vez le regalo patines, huevón Para que no se descanse tanto Que pega más, ¿no? Sí, no, pues sí, pero Patincitos para que empiece a patinar Hoy me caigo en un semáforo de esos hermanos Gracias, gracias por los patines ¿Qué ha pasado? ¿Con quién llegó? Llegué con mi equipo Con el equipo mío Me está ayudando Está mucha gente muy buena, mi pila Muchas hembras, ¿no? Sí, sí Mucha en Britney Hay que meterte ahí de Muchas mujeres me van a ayudar Me van a ayudar en la campaña Y me van a ayudar en el gobierno ¿Sí? Mire, esta vez no hay una candidata a la alcaldía Y eso es una falla Una falla, oiga, solo manes De todo el sistema político es una falla La participación de las mujeres es insuficiente Porque hay muchas barreras En la política Y en general en la sociedad Tenemos muchas barreras todavía Me parece súper bien Que siga mostrando Quiénes somos la fuerza de todo esto, ¿no? Y como dice Molano Pues, marica Las decisiones importantes Las mujeres se toman en la casa Las vacaciones La cosa de los niños En su caso ¿Quién toma las decisiones? Pues las tomamos en equipo Carolina tiene, digamos Un criterio extraordinario Me ayuda muchísimo Y tratamos de tomar siempre En consenso las decisiones Ok ¿Qué son cuáles más o menos? O sea, si es la de los niños por igual O ella ya como es la mujer de la casa No, por ejemplo La decisión mía de lanzarme a la alcaldía Entre los dos Ella, claro Ella hace parte de esa decisión fundamental Claro, porque es no verlo en la casa Y perder unas noches de pasión importantes No, pues, como, marica No te voy a volver a ver Angélica se le está, mejor dicho Dando durísimo con Claudita Diciendo, bueno ¿Y nuestra pasión qué? Porque ya ellas no volvieron a Esos son sacrificios Que uno hace en campaña Y que hace cuando hace política Son sacrificios Pero hay momentos en que uno Dice Recupera Recupera Y aprovecha Y hay que saber aprovechar los momentos También Ok ¿Los ha tenido muchas veces? Digamos, cuando entró en el 2007 Al consejo Bueno, ahí no estaba con ella Pero seguramente en relaciones Y cosas le ha pasado Que ha tenido que recuperar Esas Sí, pues, claro Es que es un sacrificio O sea, es un sacrificio duro La política Es un sacrificio Y cuando uno está en un cargo También Cuando estuve en el Congreso Por ejemplo Las sesiones hasta tarde A medianoche Los niños esperándolo a uno Julieta Eso es duro Eso es duro Y además que yo lo viví Cuando yo era niño Yo viví eso Yo recordaba Perfectamente Que mi papá estaba de viaje Muchas veces Y no lo veíamos Entonces eso es duro Es un sacrificio Pero por eso Esas decisiones Tienen que ser en familia Inclusive Julieta Juega un rol en la decisión Ella Sí Claro Ella le dice ¿Será que sí? No sé Pensémoslo en la tercera Pero de pronto vale la pena Intentarlo otra vez Sería un error Si tienes tanta posibilidad No hacerlo Pero ¿Y por qué tanta obsesión Con eso? Si usted lo vivió Con su papá Y dijo Marica Era muy duro Y ahora es muy duro Y usted se está perdiendo Esas cosas Importantes de la vida A ver Yo no tengo hijos Ni me voy a tener Y me importa cinco Bueno Esa bella mierda Este salto No lo voy a regalar Pero usted en este caso Que como que se está quejando De sí Yo no lo veía Era muy duro Pero lo está repitiendo Pero uno trata Uno trata de buscar fórmulas Digamos Porque Eso me hace a mí feliz Yo sé que eso hacía feliz A mi padre también Y yo creo que A mi familia también Le gusta Digamos A mí me enseñaron Como no verlo No Me gusta Hacer lo que estamos haciendo De pronto ellos Como familia dicen Marica del puta Es que no te aguantamos En la casa Ve hasta las doce Y sale a las seis Y acá no te queremos ver De pronto hay algo de rechazo Se me quejan Pero yo trato De llevarlos en lo que pueda Que me acompañen Cuando se puede Ok Julieta es más juiciosa Ya claro Ya tiene nueve años Entonces ella ya participa Me ha acompañado Algunos foros Y algunas cosas Juan Pablo es más difícil Porque tiene tres años Va a cumplir cuatro Y ese no se queda quieto Un minuto Entonces es un poquito Más complejo No pero ahí está bien Para usted Que como no va a estar En la casa Pues la mujer Que atienda esos problemas No Es una carga Es una carga La verdad es igual Que hay en nuestra sociedad Claro En este momento Carolina está asumiendo Una carga muy fuerte Adicional Por cuenta que yo estoy Tan ocupado Pero ella también Tiene su trabajo Ella también es profesional Tiene su firma Ok Y le genera un problema A veces están audiencias Usted sabe que ahora Las audiencias de los abogados Son virtuales Casi todas Creo Todas por no decir Bueno Pues a veces le toca Estar empujando al chino Ahí para que no se le metan La audiencia En plena audiencia Entonces eso es un proceso Ok Oiga Bueno Por si acaso Nunca saben Para las quemaduras También bloqueadorcita No Eso ya me regalaron mucho Pero hay que tenerlo Huevón Es que La tercera Como que la quemada Es más fuerte Lo usé Y me recuperé Y ya Ya tengo Ya está fortalecido Ya no Ya tengo cuero Ok Ya tengo cuero Ya aguanto eso Sin problema Igual para pagar Esa quemada Usted sabe que acá Listo Esto está cargado No Está súper cargado Marica me matas a mí Y un detalle también De campaña Mira esta Sello rojo O que es eso Si Sello loco Pero huevón Mire Bueno Tocará guardarlo Para la celebración ¿Quién fue el que hizo esta imagen? Ah ¿Quién fue el que hizo esta imagen? O sea Usted es Johnny Walker ¿Le parece? Pues es No marica Yo lo veo caminando igualito Bogotá camina segura Bogotá camina segura Es lo que necesitamos Que la gente pueda caminar tranquila Y segura Si Esto es para la celebración Eso No es para la campaña Sello loco Si Muy elegante Muchas gracias Un día de regalo Hablemos un poco ¿Está destapada? ¿Qué? Acá usted sabe que los mantecos Hueón de producción Pero bueno No importa Hacen todo el proceso Pero pues se toman su chorro Hueón No sé si eran benecos Yo creo que fue que Le sirvieron ahí uno a usted No este no es un sello loco Afortunadamente Macán Delicioso Ah ok Hablemos un poco de su carrera Política Que ha sido Puta larga Yo llevo 16 años Trabando en política Yo fui periodista primero Se fue a Estados Unidos A estudiar periodismo Llegó acá Yo estudié servicio exterior Y economía internacional Y periodismo Y ejercí como periodista Muchos años En cambio Traje en cambio Traje en semana En el tiempo En el tiempo Fui editor político Del tiempo Ahí fue cuando destapó También todo el tema De la parapolítica Fui parte de un equipo Que destapó el escándalo De la parapolítica ¿Se acuerda del pacto de Ralito? Sí ¿Usted? Ese equipo El equipo Hay que decirlo Fue el equipo El que lo destapó Y ahí di el salto A la política ¿No? Que además Germán VFF Llegó y le dijo Venga para acá Cuando venía En el 2007 Usted sabe que Germán Trabajó en el nuevo liberalismo En los años 80 ¿No? Él fue Y se lo sacó Se lo sacó usted Me convenció A meterme en política Y me metí como candidato Al consejo En el 2007 De Bogotá Y ahí fui elegido La primera vez concejal Ok En un periodo muy duro Porque fue Bogotá venía En ese momento Con una situación Que en cierta forma Se sentía que la ciudad Estaba avanzando ¿No? Acuérdese que Tuvimos a Mocus Peñalosa Mocus Lucho Y usted también Trabajó con Peñalosa Y ese ejercicio Antes de que hablemos de eso Ese ejercicio Llevó a que Bogotá Resolviera muchos problemas ¿No? No estaba todo resuelto Estábamos Con muchas cosas Sin Enfrentar de manera efectiva Pero La ciudad estaba avanzando El tema del hambre Lucho lo enfrentó De manera contundente Que en Bogotá sin hambre Pero llega ese gobierno En el que yo llegué de concejal Y llega Samuel Moreno Al gobierno Y es cuando se roban Todo Todo Que usted coge Y destápalo El carrozo Yo destapé ese cartel Me acuerdo que Lo identifiqué Porque En la fase 3 De Transmilenio ¿Se acuerda? Estaban construyéndola Yo ahí sí Cogieron Nada que ver con eso No Bueno Pero la están construyendo Eso lo afectaba a usted En los trancones Sí En los trancones Fue el cartel El cartel de la contratación Se robaron Pues yo creo que se robaron Alrededor de un billón De pesos Pero el impacto Para Bogotá Puede haber sido El doble Y yo denuncié Eso en ese periodo Ahí fue que Bogotá Empezó ya A tener muchos problemas Que hoy Estamos viendo ¿Sabe que yo siento Que la confianza Entre la ciudadanía Y el gobierno Que se sentía mejor En esa época Desde ahí se quebró Y no hemos podido Recuperarla Ya no por corrupción Sino porque hubo Alcaldes que polarizaban Muy para un lado Para el otro lado Que no reconocían Al contrario Que echaban todo Para atrás Cuando llegaban Eso todo ha afectado Pero el inicio De ese rompimiento Que hubo Después de una senda Importante de alcaldes Que daban continuidad A las cosas Fue Samuel ¿Qué sintió Cuando Pum Sin parte de Samuel Y chao O sea que yo me lo encontré Porque me llamaron Como testigo ¿Se lo encontró Por ahí en la calle? Hace dos o tres años ¿O en Sanía cuando se le daba la gana? No, no, no En el juzgado Ah, ok Estaban como testigo En el juicio Ok Y me llamó la atención Pues la tranquilidad Que tenía O sea una cosa Extraña Fresco de la vida Como si fuera Ir al juzgado Para él en ese momento Ya era Como ir a A comprar pan Pero marica ¿Cuántos políticos No hemos sentado Y uno sabe también Sus cagadas Y marica Hasta mi familia Y estamos frescos O sea Y uno duerme tranquilo Porque uno sabe Que hace parte De su labor Uno entra en la política Y sabe que eso se juega Así marica No, nada de eso Yo te doy Tú me das Nos recibimos Nos ayudamos Claro que sí Nada de eso Con quién estás jugando Con este Es un hijo de puta Pero esta gente Qué madre Es marica No, no Ese tipo Pues tuvo que responder Digamos Uno no se alegra De la muerte de nadie Pues obviamente Pues obviamente Yo me solidaricé Con él también Cuando lo agredieron Una vez Por ahí en la calle Cuando salió Estaba como con Un funcionario Inpec En la calle Esperando que lo recogieran Y iba a la dentistería Y lo atacaron En fin Hay que decir Ese tipo pagó Pagó cárcel Muchos no pagan En Colombia nada Mucha gente Queda en la impunidad Y eso tal vez Es un tema A destacar Ese sí Es la primera vez Que un alcalde de Bogotá Termina condenado Por corrupción Su hermano también Por la Corte Suprema Iván Moreno Y eso pues Es parte De lo que tenemos Que destacar Aquí ha habido casos De corrupción Que han sido investigados Y han sido sancionados La mayoría no Pero es bueno Tener esos casos Como referente Para que se demuestre Que aquí No debería Nadie por encima De la ley Bogotá sin hambre Usted estaba también Retomando todas Esas buenas Ideas De otras alcaldías La estaba Tiktokeando Esto funcionó Vamos a seguir Por este lado Usted sabe que En este momento Un hogar De cada cuatro hogares En Bogotá No come tres comidas Al día En este momento ¿En dónde? En Bogotá Imagínese Hay gente que no Una familia De cada cuatro Que no come Las tres Marica ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que hay una cosa Que está muy de moda Y es el ayuno intermitente Marica Marica Esa mierda Está pegante Hay gente que dice Yo me echo Dos comidas al día Para adelgazar No, averigüe Estamos en una situación Crítica En este momento Y uno lo siente Qué pena Enredarlo ahí Pero está de moda Averigüe Carlos Fernando Son ayunos intermitentes No, eso lo hace usted No como a las siete Y sus amigos Hasta las once Dieciséis horas Huevón de ayuno Huevón Y lo están cumpliendo Usted y sus amigos Hacen esa vaina Pero tenemos Una crisis profunda Bogotá tiene Veinte por ciento De los casos De desnutrición aguda En niños A nivel nacional En este momento Entonces Eso es una situación Que tiene que ser Enfrentada con Alimentación Para esas poblaciones Yo por eso voy a recuperar Una cosa que usted menciona Además de Lucho Es que Aquí se quedan Los alcaldes Cada vez que llegan Un poco echando para atrás Y diciendo Venga Lo que hizo el otro alcalde Es un desastre Vamos a echarlo para atrás Vamos a frenarlo Y arrancan de cero Y eso Se tira a todo Muchas veces No tenemos metro En parte Porque se ha echado para atrás Todos arrancan de cero Sí, entonces yo quiero cambiar eso Y no tengo ningún problema En reconocer Que ha habido aciertos De diferentes alcaldes A Claudia le reconozco cosas A Peñalosa A Pedro Peñalosa a todas No, hay críticas Pero a Peñalosa le reconozco cosas A Petro A Lucho A Jaime Castro A Mocus Por ejemplo Entonces Y hay que tener la capacidad Reconocer aquellas cosas Que han funcionado Y que Bogotá ha podido resolver Y si se abandonaron Recuperarlas O si existen Fortalecerlas Por ejemplo Mire, el sistema distrital de cuidado ¿Usted conoce eso? No, no tengo idea Esa mierda Bueno, como estábamos hablando ahorita Del hogar Del hogar Las mujeres tienen una carga Totalmente desigual en el hogar Y eso les impide Trabajar Estudiar Muchas veces Acceder a Inclusive a recreación O sea que está bien Entonces el sistema distrital de cuidado Va a acabar con eso Y es un proceso largo Y lo que busca es que las mujeres Puedan ir allá Puedan acceder a educación Es cuidar a sus niños Por ejemplo Y eso es un tema Que me parece muy positivo Resuelve un problema que tenemos ¿Por qué le parece positivo? Pues porque debemos garantizar Que todos Y todas En Bogotá Podamos desarrollar El potencial que tenemos Y que acabemos Ese machismo absurdo Que tiene esta ciudad Parece que está bien No empoderarlas tanto O sea Sí, ok Vamos soltando cositas Pero tampoco todo Porque entonces Eso es lo que nos tiene jodidos No garantizar Que las mujeres Puedan desarrollar Su proyecto de vida Y yo quiero trabajar por eso Vamos a darle continuidad Ese proyecto de Claudia López Me parece positivo Tiene 20 manzanas del cuidado En Bogotá Estamos por lo menos Llegando a 40 Negativo La seguridad es un desastre La seguridad es un desastre Esta administración falló Por completo La seguridad Yo hace mucho tiempo No sentía a la gente Tan inquieta Por el tema de seguridad Como en este momento La gente siente que En cualquier momento Que salen al sistema De transporte Que salen al parque Que salen a caminar Enfrente de su casa Están angustiados Están con miedo Están mirando Por encima del hombro A ver si a alguien Se les va a acercar Todo el tiempo La gente está así Y usted quiere poner Como unos sistemas De alarmas Muy distinto A lo que está haciendo Digamos Su amigo Rodrigo Que dice Marica Pongámonos unos drones Marica 10 drones En cada una De las localidades Metámosle Biometría facial Para que la gente La reconozca Como una ciudad Lo que está pasando Lo que está pasando En la seguridad De Bogotá No es Casos aislados De hurtos Casos aislados De robos De espejos En los carros De carros De extorsión De residencias Esos son mercados Ilegales Mercados ilegales Celular robado Que es Digamos Un ladrón Coge un celular Y se lo roba Sabe perfectamente Dónde se lo compran En cuánto se lo compran Y eso después Entra en una cadena Delincuencial Que inclusive Es exportado Lo sacan del país Entonces si usted Solo ataca al ladrón Y no se pone a ver Cómo desarticula Toda la banda Y corta Esa cadena criminal No estamos haciendo mucho El ladrón Lo sueltan Al otro día Entonces Para mí lo primero Es enfocarnos En apoyar A la investigación criminal A la inteligencia Para identificar A todos los actores De una cadena delincuencial Y capturarlos A todos Mire Otra cifra impactante Cerca de la mitad De los homicidios En Bogotá hoy Son por sicariato Es decir Bandas delincuenciales Que están operando En Bogotá Que se están enfrentando Ese es otro tema clave Y tenemos además Homicidios disparados Mire Los homicidios en Bogotá Pues a nivel distrital Está creciendo Está en 12.8 O está así el año pasado Ahorita está en 11% Más alto que eso Pero hay Pero hay localidades Mire Hay localidades Del centro Por ejemplo Que están en 50 homicidios Por cada 100.000 habitantes Esos cuatro veces El promedio distrital Entonces ahí Eso concentra Unas zonas particulares Donde hay enfrentamiento A bandas delincuenciales Donde hay actuación Tráfico de drogas Entonces Primero Para enfrentar La política de seguridad Se requiere entender El problema Si uno no lo entiende Solamente Compañitos de agua tibia Trata de capturar Un ladrón Aquí, 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 aquí No va a lograr mucho Es enfrentar Para desarticular Toda la banda Y la tecnología Sí Sí nos sirve Si la necesitamos Es absurdo Que Bogotá No tenga mejores Herramientas tecnológicas Vamos a comprarlas Y vamos a implementarlas Que permitan Reaccionar más rápido Por ejemplo Hoy en un bus De Transmilenio Apenas en el 40% De los buses Hay cámaras Tenemos que tener En todos los buses Pero esas cámaras Además no deben ser Para grabar el delito Y que después Salga en el noticiero Y pues todos Nos indignemos Para mandar una alarma Para que detecte Una situación de riesgo Y haya una reacción inmediata Y llegue la policía En la siguiente estación Entonces Esas las apuestas La tecnología sirve Para ser más eficientes Con lo que tenemos Es un instrumento clave Hay una cosa muy linda Y es que Lo veo más maduro ¿De verdad? Sí, está hablando Como ya más viejo Sí, claro Es que ha pasado unos años Es que los golpes Le ayudan Pero me gusta Como está hablando Sigue Continúa Pero tenía que hacer Como énfasis en eso Venga El último tema Es Es el tema De las víctimas El último año Fueron denunciados 142 mil hurtos Más o menos En Bogotá A personas Imagínense eso 142 mil víctimas De hurto Y además Si uno calcula Que la mitad De la gente No denuncia Estamos hablando De casi 300 mil Víctimas de hurto Al año Esas víctimas Se sienten Abandonadas Por el Estado Cuando ocurre El delito Es engorroso Difícil O hasta peligroso Denunciar Que lo robaron Hace unos días Me contaba Un candidato Al consejo De la lista nuestra Que a su mamá Que tenía un puesto De venta De empanadas En la localidad De mártires Trataron Trataron de robarla Y reaccionó Y reaccionaron Los del barrio Capturaron al tipo Ella fue Y lo denunció En la URI De Puente Aranda Y el tipo Lo liberaron A los 3 o 4 días A los 8 días A los 8 días El tipo El ladrón Volvió Salió Y la mató Y la mató Entonces tenemos un problema grave De revictimización Las víctimas No están protegidas Y esto incluye Absolutamente En todo tipo de delitos Uno particularmente grave Las mujeres Las mujeres Muchas veces No denuncian Cuando son agredidas En su familia En el trabajo En el sistema De transporte Por miedo A que su denuncia Pues va a llevar A que las discriminen A que las ataquen A que las revictimizen Entonces nosotros Tenemos que trabajar En garantizar un sistema Que proteja a la víctima Que desde el distrito Se ponga del lado De la víctima La víctima Y el Estado Va a estar al lado mío Y me va a apoyar Y me va a ayudar No va a ser peligroso No va a ser engorroso Va a ser fácil Y es el Estado El que va a poner Digamos como el blindaje Para que pueda denunciarse Además porque Con esa herramienta Vamos a tener Más posibilidades De que la gente Sí denuncie Que es un paso fundamental Para saber que está pasando Sin denuncia no sabemos Si una mujer No puede denunciar Que la están agrediendo En su casa Pues el riesgo Es que termine eso En feminicidio ¿A dónde denuncia? Bueno hay varias herramientas Pero existe Existe en la línea púrpura Que hay gente Que se está quedando Que no está funcionando bien En el caso de la violencia Contra la mujer Pero hay que generar Herramientas tecnológicas Más fáciles Más fáciles Para que sea mucho más fácil Y el distrito Se encargue Con la ubicación ¿Dónde fue? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Tien? ¿Y sabe por qué Es importante también? Por ejemplo Los hurtos de celulares O de cualquier hurto A personas Es que la mamera De uno ir Porque no tenemos Exacto No tenemos El mapa completo De dónde están ocurriendo Los delitos Entonces eso lleva A no saber Realmente Eso ayuda Y además tenemos herramientas Para poder luchar Contra la impunidad Para que haya La posibilidad De procesar y judicializar De hecho lo voy a hacer Antes de que se lance Un huevón Y voy a coger ese negocio Yo digo Miren yo ya la tengo matada ¿Van lanzarla? Sí Pues ya existe una de la policía No Hay que hacer una bien hecha Si no sirve La de la policía De la púrpura Pues toca la mía Huevón No hay que funcione Pero tendrá que hacer Una licitación Si no No se haga ilusiones De que vamos a ir a darle A dedo Eso es con licitación Pero eso es una llamada Y sale No En el gobierno que viene No habrá posibilidades De llamadas y sale Nada Es con licitación Ay marica Se pone con huevonas Oiga Rodrigo estuvo acá El happy El happy Entonces Le dije ¿Qué? Carlos No Ellos me cerraron La puerta En su partido Cuando yo quise entrar Y yo no sé Qué les hice Y no sé qué Y esos manes Como que hablan Acá una cosa Pero por debajo Le hizo así Hizo así Que fue increíble ¿No? Coge Y por debajo Los cogen Y lo vuelven A una mierda Dice que usted está Acompañado De mucha gente detrás Vargas Lleras Peñalosa Claudia Hasta el mismo Petro Si es eso cierto Pues mire Primero yo Con Rodrigo He hecho política Varias veces Inclusive hace un tiempo Hace un año y medio Me llamó Para que hiciéramos Política juntos Otra vez ¿No? Antes de ese episodio Digamos del partido Que él no había renunciado Todavía a cambio Él todavía seguía Como senador de cambio En ese momento Yo creo que Rodrigo es un tipo Inteligente Que cuando se lo propone Puede plantear Ideas interesantes Que aportan al debate ¿Cuándo se lo propone? ¿Cuándo no es brutico? No, no Digo que a veces A veces se enfocan En otras cosas Se dedican A un tema más negativo No entiendo por qué A veces no aporta Realmente al debate Pero creo que Es un tipo inteligente Que le aporta al debate Y puede hacerlo Y básicamente Digamos Él está inquieto Un poco Porque hay gente Que nos quiere apoyar Pero si usted Se pone a pensar Esa alianza Que él plantea Es un poco extraña Porque eso era A un candidato Apoyado por Claudia Por Vargas Lleras O sea Por Peñalosa ¿Usted ha visto Cómo Peñalosa y Claudia Se tratan en redes sociales? Sí, sí, sí Pensar que va a tener El mismo candidato Es un poco absurdo Me parece que no tiene sentido Ahora Que hay gente Que ha apoyado a Peñalosa Que hay gente Que ha apoyado a Claudia Que me quiere apoyar Claro Muchísima gente Y gente buena Y bienvenida Pero pues yo no voy a ser El candidato Ni el uno Ni el otro Yo voy a ser un candidato Dedicado a resolver Los problemas de la gente Y a no tener Digamos Ningún tipo de ataduras Que me impidan Representar esos intereses Que tiene la gente Pues Mare Caca Llegó y dijo Yo soy cizañero Pero me encanta esta mierda Llegó y dijo No, sí Que diga él Cómo fue lo del aval De Oneida Pinto Que es que él fue el que dio el aval Y después Pum Se abrió y me dejó el mierdero a mí Que yo después de dos años 2015 al 2017 Ya renuncié Y me zamparon en un vuelo En un avión Mareica Y terminé yo en una foto Así decía Terminé yo en una foto Con Char Y con Oneida Sin conocerla Porque se desvió calzualmente El avión ese día Y yo dije Pues sí, paremos Pero él fue el que dio el aval Y usted antes había quitado Como 150 avales Como 300 Eran 300 Pero quitó 150 Ah, ellos se defendieron muchos En el Consejo Electoral Y lograron mantenerse como 150 Eso fue en el 2011 En el 2015 Yo era director en ese momento Y yo dije que De Oneida Pinto Había que revisarlo Con pruebas Y a espera de eso Los Arturo Char Fue y le entregó el aval Sin que El procedimiento interno Se cumpliera ¿No tuvo nada que ver usted? No, yo no le di el aval Porque es que él dijo Y eso por dentro Totalmente falso Es que eso así como Imagínese Si yo le hubiera dado el aval A Oneida Pinto Cuando la ataque No hubiera dicho a ella Que usted me dio el aval No, no Porque yo no se lo di Se lo dio a Arturo Char Yo dije Estoy en desacuerdo Si no se retira ese aval Yo renuncio a la dirección Dicho y hecho Renuncié Por ejemplo Lo invito a que búsquese Una columna de De León Valencia De León Valencia Donde habla de eso Precisamente De León Valencia Además que ha sido crítico Mío muchas veces Dijo Reconoció que yo renuncié A la dirección Porque yo no acepté Que siguiera como candidata Yo no había otorgado el aval Pero eso es una discusión Del pasado La gente ahorita está esperando Es que le hablemos De Bogotá O sea ¿Qué vamos a hacer? Yo he sido transparente He enfrentado paramilitares He enfrentado corruptos En Bogotá A nivel de Cundinamarca Y la ciudad Necesita a alguien Que llegue a trabajar Por la ciudad No que se dedique Y que se dedique A unirla A ver cómo logra Sacar adelante Las cosas que van bien Cómo reconoce Cosas positivas Que tienen los candidatos Hoy Inclusive yo reconozco Ideas positivas En los demás Lo hice en la campaña pasada Y ya estoy empezando A oír algunas cosas Que me parece que tiene sentido De varios candidatos Y es lo que necesitamos ahorita No dedicarnos un poco A un tema De descalificar al otro A uno le dicen una cosa En la calle Que es muy válida La gente es muy sabia Y le dice a uno Mire No se dedique A descalificar La tienda del vecino Venda su producto Dedíquese a decir Por qué lo suyo es bueno Eso me dicen a mí En la calle Y creo que la gente Tiene razón La gente está esperando eso Esa política de agresión De ataques Yo creo que no aporta realmente ¿En qué momento Le bajó a esa agresión En esta maduración? Porque usted venía también Atacando ¿Cuándo era agresivo? No, muy tuitero Contundente sí Contundente sí Pero nunca me meto En ataques Pues que no tenga sustento O ataques personales Nunca me meto en eso Ok Entonces eso Eso es lo que Pero no me abra los ojos Así como si le estuviera Hablando a Vicky Tampoco Yo no me estoy inventando nada Simplemente Usted se ha mandado Sus tuits Ok No, eso sí He sido enérgico Cuando hay que enfrentar Corrupción Cuando hay que enfrentar Decisiones Hay que ser contundente Contundente Pero yo creo que la gente También dice Esa contundencia Tiene que ir de la mano De una capacidad Para construir Colectivamente ¿Sabes? Le digo una cosa importante Bogotá tiene ahorita Segunda vuelta Por primera vez Eso ya lo sabemos Porque vamos a hacer El debate Ya sabemos que va a haber Segunda vuelta Y el Aquel que quiera llegar A la alcaldía Tiene que tener La capacidad De unir a Bogotá Y si uno se dedica A dividirla Después le va a ser Incapaz Como alcalde De unirla Entonces ya se ve En esa segunda vuelta Pues yo aspiro a llegar Creo que las encuestas Apuntan hacia allá Yo sé que falta Todavía mucho tiempo Arrancar de primero Es terminar casi de último ¿No? No, no, no Es que eso es un merguero Claudia la vez pasada Arrancó de primera Y ganó Entonces ahorita Tenemos que mantenernos Y yo creo que El arranque Pues tenemos Un mejor arranque Que hace cuatro años Esta vez Sin lugar a dudas Además la situación Implica que la gente Este buscando Alguien que le dé Confianza Que le dé tranquilidad Que la gente pide A alguien que conozca La ciudad Que no llegue a improvisar Y eso creo que me da Una ventaja Porque pues yo soy El único que ya ha aspirado A la alcaldía Que se ha dedicado Su carrera política A traer por Bogotá Que ha sido dos veces Concejal Que ha sido presidente Del consejo Que entiende Cómo funciona el distrito Qué problemas tiene Qué ventajas tiene La administración distrital Es como un gobierno De un país Realmente Es muy compleja Yo la conozco La entiendo La he vigilado Entonces yo creo que Eso nos da una ventaja Y eso nos da una ventaja Esta vez importante Ok Habla mucho En su plan de gobierno De temas de Movilidad y seguridad De movilidad Importantes del metro El metro Yo creo que la elección Yo he oído A Gustavo Bolívar Por ejemplo Decir No Si eso está así En enero Yo lo continúo Como está Yo no le creo La verdad ¿Y sabe por qué No le creo? Porque es que Gustavo no quiere Bueno Ninguno de los dos Gustavos quiere El otro Gustavo Lo obligó Ah bueno No quiere ese candidato No sé Pero lo que si no quiere Es el metro elevado No quiere el metro elevado Y quiere echarlo para atrás Bueno Pero ahí está Ahí está Estoy mamado Pero es una O sea Mi Mesías Me está pidiendo Por él Una muestra De amor De cariño Pero aún más problema Eso porque Entonces Seguramente hará Todo lo que le diga Gustavo Petro Gustavo Petro El presidente Quiere cambiar ese proyecto Lo ha hecho De mil maneras Y mire Juan Pismín Nosotros tenemos Por primera vez Desde el año 42 Que fue cuando Carlos Sanz de Santa María Yo no sé si Ustedes se acuerdan De él Bueno Carlos Sanz de Santa María Era alcalde de Bogotá En el año 42 Dijo Bogotá ha ido a un metro Hace 81 años Y es la primera vez Desde esa época Que tenemos Un metro Financiado En ejecución Obviamente contratado Y digamos Tiene 23% De avance Echarlo para atrás Como dice Petro O como dice Bolívar Es un error Monumental Pero entonces Necesitamos un mensaje De los ciudadanos El 29 de octubre Contundente Diciendo Respaldamos el proyecto Como está No lo cambien Necesitamos metro La apuesta mía La apuesta mía Es eso Hacer el metro Como está contratado Ok Muy bien Pero y lo de Transmilendio No me lo dejó muy claro Es hacer esos cambios Y ya O cuáles cambios Yo garantizaría que se mantenga Un carril mixto Para que el tráfico mixto Pueda desplazarse De norte a sur Ok Eso es clave En ese corredor Pero yo sí creo Que se requiere conectar A la gente que vive En Cerro Norte En Lijacán En El Codito Santa Cecilia En Cedritos Con el centro de Bogotá Hay que conectarlos Esas personas Pues muchas veces Tardan más de una hora Una hora y media Al llegar al centro de Bogotá Entonces eso no tiene sentido Necesitamos un sistema de transporte Ahora El sistema de transporte En ese corredor Y en los demás Es complementario Necesitamos un sistema multimodal Y esa es la apuesta Metro En algunos corredores El Transmilendio que tenemos Que yo no soy de los que crea Que hay que echarlo a la basura No Yo creo que hay que Ponerlo a funcionar Bien Vigilar para que opere bien Mejorar las frecuencias Mejorar la calidad del servicio Mejorar la seguridad Pero hace parte Del sistema de transporte Que necesita Bogotá Es verdad Lo que decía Gustavo Bolívar Que el delincuente Está Yendo a Atracar Y hacer todas sus pechorías Por ir así Porque ayer le regalé Un código QR Cine Colombia Huevón Para que Marica El atracador Muy sencillo Roba el celular Con ese celular Coge Y escanea el código QR Y puede ir a cine Y acabamos A mí me parece un error monumental Digamos Decir que los pobres Son delincuentes Que por ser pobre Es delincuente Eso es un error Eso es absurdo No tiene sentido Hay poblaciones vulnerables Que están en una situación compleja Que terminan siendo reclutados Por bandas delincuenciales Eso sí Hay que llegarles Con un proyecto de vida Identificando esa problemática Garantizando que no sean reclutados Por esas bandas Por ejemplo Jóvenes que se salieron Del sistema de educación Por X o Y motivo Por una situación económica Obviamente O también temas de salud mental O porque sienten Que lo que está estudiando No le va a permitir Conseguir un buen empleo Entonces deciden salirse A ver Buscar oportunidades Terminan la vulnerabilidad Y son reclutados Por una banda delincuencial A ellos Hay que llegarles Entonces No se trata Ni siquiera O sea Es un error Ese cuento de Bolívar Es un error decir Que vamos a darles Un millón de pesos Para que no delincan Para que no asesinen Platica Está chévere No Lo que hay que hacer Es acompañarlos Para que se conecten Eso puede incluir Unos recursos Pero para que esté conectado Con que vuelvan a estudiar Con que les ayudemos A construir un proyecto educativo Que les permita Después considerar un empleo Es un proceso integral No es un tema De plata simplemente Y tampoco puede uno Explicar la situación Por cuenta de que No es que el pobre Porque es pobre Entonces va a delinquir Eso no es cierto Hay mucha gente Con pocos recursos Que trabaja honestamente Que trabaja dignamente Y que no se pone A hacer nada Digamos ilegal Como le vamos a decir A esa persona No Usted está trabajando bien Usted es juicioso Usted se gana un salario mínimo Pero a este que Como amenaza con delinquir Le vamos a dar un millón de pesos No tiene sentido Sí pero no sé Ayer decía algo muy sabio Molanix Mareka Y dijo Mareka Es que es como Cogerlos como Hace bukele Mareka Y los cogemos a todos Y los metemos en la megacárcel No No en pelotos Pero sí con unos uniformes Y que salgan también A trabajar en su uniforme Y uno sabe que ahí Hay un delincuente trabajando Y eso está bonito Y no está mal Está de acuerdo con el tema De la megacárcel No mire Si necesitamos mejores Y más cárceles en Bogotá Eso sí es cierto Bogotá tiene cárceles Donde opera la extorsión El 70% de la extorsión Surge de las cárceles de Bogotá Total Es gente que La cárcel tiene celulares Y operan En una banda criminal Y puede ejercer amenazas Sobre una tienda Sobre un comercio Y lo hacen Con esa conexión Que tienen con el exterior De la cárcel Entonces ahí Vamos a implementar Medidas tecnológicas Para bloquear la señal En las cárceles De verdad Eso ya existe En herramientas Que sirven para eso Pero las cárceles No pueden ser centros Donde llega una persona Que es como El primer delito Que cometió Y sale siendo un profesional De la delincuencia No hay realmente Una hoja de ruta De resocialización A la persona Como que ahí se forman Pues terminan formarse Es una universidad Ya claro Exactamente Entonces Bogotá Tiene una cárcel Que es la distrital Esa funciona mejor O sea no es manejada Por el INPEC Allí sí hay resocialización Y la reinciencia De quienes van a esa cárcel Y salen Es mucho menor Entonces hay que apostarles A una cárcel nueva Que vamos a hacer Ya está el predio Ok Pero esa cárcel Tiene que ser manejada Obviamente por el distrito Y con las mismas herramientas Que han permitido Que la actual distrital Garantice menor reincidencia Eso es clave Porque también Yo le digo una cosa Yo me he encontrado Muchas veces Con personas Que me dicen Yo cometí un delito Fui a la cárcel Pagué por él Cuatro, cinco años Un señor una vez Me dijo que había pagado Veinte años de cárcel Había participado En un asesinato Me lo dijo así Pagué veinte años de cárcel Salí Y me dijo Llevo dos años Buscando qué hacer En la vida Y absolutamente nadie Me da trabajo No me da nadie Una oportunidad Dígame ¿Qué me queda a mí? Volver a la delincuencia Yo no quiero No quiero volver a la delincuencia Entonces la sociedad Tiene también que recuperar Aquellas personas Que cometen un delito Son castigados Y quieren volver a integrarse A la sociedad Y eso pasa Desde los que se cometen Un delito de hurto U otros también Venezuela ¿Qué vamos a hacer? Porque él dijo Los devolvemos Ponemos a sus venezolanos Los encerramos En la megacárcel Y los devolvemos A su país Es un tema Que hay que decir Que nos menciona La gente En algunos sitios De Bogotá Preocupada Por la situación Pero yo le digo una cosa Bogotá es una ciudad Que se ha construido A punta de migraciones Aquí la gente Digamos que vive La mayoría O no nació O sus padres No nacieron en Bogotá La ciudad de todos De todos Lo encuentra uno Cuando viene de MDY Exacto En la subida Bienvenido a la ciudad de todos Y nadie la cuida Todo el mundo la odia ¿Y qué necesita la gente De afuera? Porque capital es capital Pero por un lado eso Venir a Bogotá Y es la ciudad Las oportunidades La gente viene A buscar oportunidades Y nos odian A los rolos ¿De dónde va? Dice Y ahí estás estudiando En Bogotá No me robes el oxígeno Pero sabe que hace unos años La gente que venía a Bogotá Decía en sus regiones Mire lo que ha logrado Bogotá Ojalá pudiéramos En nuestra región Hacer lo mismo Y eso se perdió Ahora es al revés Ahora dicen Mire lo que estamos logrando En la región Y Bogotá se echó para atrás Vamos a volver a ser referente Y le vamos a apostar a eso A volver a ser un referente De lo que se puede hacer En una ciudad Pero frente al tema De la migración También hay que entender Que muchos colombianos Se fueron a Venezuela En los años 70 Y 80 Muchos regresaron Los que están aquí O nacieron Inclusive acá ahí se fueron O nacieron allá Pero de padres colombianos Y yo creo que La clave es Cómo uno logra Integrarlos a Colombia Para que se regularicen Para que tengan también La posibilidad De construir un proceso De oportunidades Porque también Cuando uno le cierra La puerta a un migrante Que sale Por una situación De vulnerabilidad De crítica En términos económicos De su país Y llega a otro país Y no nadie le da oportunidades Pues termina siendo reclutado También por bandas delincuenciales Es una población Que está en vulnerabilidad También Y cuando yo le digo Que las bandas Reclutan Reclutan jóvenes En vulnerabilidad Migrantes No le importa a quién Y niños Máquinas de guerra No, no, no Eso es otro cuento Que eso sí es equivocado Pero la clave La reclutan La clave entonces Es manejar bien Esa migración Para que se integren Para que puedan Trabajar formalmente Y yo creo Esto es difícil Y yo sé que hay Mucha polémica al respecto Pero si uno logra Que esa población Se integre bien Puede generar Actividad económica Que puede generar Empleo también Para colombianos Para gente que está aquí Entonces puede activar La economía Tenemos un reto En Bogotá También es porque La población Se está envejeciendo Entonces ese es Un proceso demográfico Que va a tener Un impacto Y la llegada De una población Joven Que va a tener hijos Puede garantizar Una especie De nuevo bono demográfico Que nos va a generar Una actividad económica En el mediano Y largo plazo Entonces yo creo Que ahí la clave Es luchar contra La xenofobia Luchar contra La delincuencia Sin importar Y sin calificar Que este es De no sé dónde O este es de no sé qué No, no La delincuencia Punto Sea de donde sea Hay que luchar contra ella Y trabajar para que Esos migrantes Tengan la posibilidad De construir un proyecto De vida Y no se queden En situación De vulnerabilidad Marica, está súper maduro Usted Bueno Lo felicito Porque qué diferencia Sí, muy diferente Sí, marica Mucho más maduro De verdad Lo veo más hombre Lo veo más maduro Más jotecudo Con más fuerza Qué rescata De cada uno De los candidatos Qué rescato De los candidatos Y acá no lo voy a poner A cantar el himno Como hacen en otros medios Marica Porque acá toca venir Es a trabajar No a cantar himnos Culos ¿Sí me entiende? Qué rescato Del otro Que usted diga Esa idea de tal Candidato Yo me la llevaría Bueno Ideas todavía Tengo que pensarlo Porque es que no Han tenido la oportunidad De los tantos La verdad A Bolívar Pero cómo llegó De Girardot Y cómo Enfrentó una situación Muy difícil Logró salir adelante Y construyó Pues él habla De una fortuna Inclusive Y como mensaje Me parece importante Como que él Transmite el mensaje Que uno puede Uno puede arrancar Con una situación Muy compleja Muy difícil Y salir adelante Y con talento Y con esto Lograr cosas Él tiene un talento Pues para escribir novelas Y novelas De temas de mafia Particularmente Pero bueno Él tiene su talento Y eso Hay que reconocerlo Y me parece positivo Hágase acá un segundo Con eso que acaba de decir Continúa A Robleo A Robleo Yo le destaco Su carrera como senador Yo creo que fue Un gran senador O que no deja hablar Pues a veces Él tiene su Se emputa Tú no estás respetado Pero no deja hablar Se pone bravo a veces Pero lo respeto mucho Mire yo lo he venido conociendo Él me ha criticado mucho En la vida Pero lo he venido conociendo Me parece que es Una persona que Aportó mucho en el senado Lo ha criticado Porque lo quiere de pronto Como esos De pronto Abuelos o papás Que ya cállese Usted no sabe Ni mierda de esto Déjeme hablar De la huevona Y usted no sea descarado Y es que se pone rojo Huevón Y con ese pelo blanco Huevón Entonces se empieza a ver Todavía peor Es bueno Es bueno para debatir ¿Le gusta debatir con él? Sí Yo debatí con él Cuando fui candidato al senado Porque él era Cabeza de lista Del polo Y yo estaba En candidato al senado También Y ha tenido esa oportunidad Ahorita lo estamos viendo Además Lo estamos viendo Ahora tiene que Tiene que animarse un poquito A veces no lo veo tan animado Con el tema de la campaña Es importante que se sienta Un poquito más Más enérgico Frente al tema Hay edades Pero lo respeto mucho Es un tipo que le ha aportado Mucho a este país Y creo que puede seguir Aportando mucho A Molano A Molano lo conozco Lo conocí como concejal De Bogotá Y como concejal Es una persona Que conoce la ciudad Que conoce Bogotá Tiene experiencia En la administración Obviamente le critican Su rol como ministro de defensa Y lo que ocurrió Usted acaba de mencionar Un episodio Por ejemplo A ver Al general Vargas Lo conozco como Pues como Un Digamos Un oficial De la fuerza pública Que le dedicó su vida A este país Trabajó mucho En inteligencia Particularmente Hace poquito Fue Perdón Fue condenado No Fue condenado Toniel Que él capturó Él capturó Cuando era director De la policía Y creo que condenaron A Toniel A 45 años de cárcel Y eso es prueba Pues que tuvo resultados Contra algunos Actores ilegales Importantes Y eso pues hay que Agradecerlo también También le critican Su rol como director De la policía En el medio De la situación Del paro Bueno Está Rodrigo Con quien he hecho política Con Rodrigo me une Digamos una historia Pues con su padre 40 años Hemos estado juntos En varias oportunidades Ahorita pues estamos Gente con una distancia Por cuenta que estamos Compitiendo Pero lo valoro Me parece que Hizo algunos debates Interesantes en el congreso Con el senador Cuando fue representante Pues los que le vi Los que le vi Parecen importantes Y repito Es una persona Que puede aportar También ideas Importantes al debate En Bogotá Y a cómo enfrentar Los retos que tiene la ciudad ¿Me falta algún candidato? Creo que Juan Daniel Ah claro Sí pero vale Pues pues No, no, no No, no La cuota gay Que sí Que ayer decía Ahora esto es una Bogotá gay Pues Claudia usted Nos jodimos Nos cacorríamos todos Entonces Igual por eso Vale huevo hablar de ese tema Mire Juan Daniel es un tipo Es un tipo Inteligente Estudioso También tiene una historia De vida Que impacta Dura Muy dura Eso hay que reconocerlo Y creo que Coincidimos en algunos temas Ya así lo he visto yo Coincidimos en algunos temas De visión De cómo pueden enfrentarse Los problemas de Bogotá No Ahí esos son los candidatos Esos son los candidatos Usted se iba a lanzar Hace cuatro años ¿No? Sí marica Pero ¿Qué pasó? Las firmas ¿Era por firmas O por algún partido? Me quemé Me quemé con usted Me quemé con usted Oiga ¿A quién se llevaría de ahí? ¿De los otros candidatos? Si usted queda Dice marica Chévere Lo invito a trabajar conmigo O a todos No 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 A Lara ¿Arranca con Lara? No sé todavía Pero ¿Sabe que le digo una cosa? Esto va a sonar Como que no quiero Transumir una posición Pero me parece que es importante decirlo Ellos son candidatos Y hay que respetarlos Estamos en una campaña Donde cada cual cree Que puede ser alcalde de Bogotá Tiene unas ideas Tiene una propuesta Una candidatura Llegar a decirle No yo lo pondría tal Es un poquito Me parece que sobrado Estamos compitiendo No sabemos todavía Cómo se va a desarrollar la campaña Yo aspiro a ganar Va a hacer todo lo posible Y ahí ya evaluaré Si alguno de ellos Pues quiere Y puede aportar en algún sector Primer día de gobierno 12 de la noche ¿Qué va a hacer? 12 de la noche No, yo me posesiono El primero de enero Primero de enero Pero ya las 12 Usted ya está mentalizado Pues lo primero Que quiero hacer es Implementar un sistema Para construir políticas De seguridad en el territorio Es decir No hacer un consejo De seguridad distrital Para enfrentar la problemática Porque eso Me parece que no resuelve Realmente de fondo Sino irnos Al sitio En Ciudad Bolívar Por ejemplo Donde hay una situación De homicidio particular Y construir con la gente Convocando a presidentes De junta Líderes comunales Una política de seguridad Local Local Identificando Aquí está la olla Aquí está la vía O el segmento en vía Donde más se roban celulares Aquí hay esta situación Aquí no funcionan Estas luminarias El parque está así Para identificar los problemas En el territorio Construir un plan Y después evaluarlo Periódicamente Y eso lo vamos a hacer En todos los barrios críticos Donde hay problemas De seguridad en Bogotá Pero lo primero Que quiero hacer es Ir al territorio Para que la gente sepa Que el gobierno mío Va a ser en la calle En el territorio Con ellos Y no una cosa de escritorio Ni tampoco allá Con los líderes De la policía De la fiscalía Es una política De escritorios Sino de territorio Exactamente Mucho énfasis en eso Exactamente Bueno pues oiga Charlie Galanchis Gracias Bueno usted sabe Que Julieta Mi hija Me dice Galanchis Todavía Me dice Galanchis Quedó Galanchis Al otro día De mi debate Quedé Galanchis Para siempre Y Carolina También me dice Galanchis ¿Sí? Imagínese eso ¿Y si es un Galanchis? Ah pues hay que preguntarle a ella Pero yo creo que hago lo posible Bueno Galanchis Entonces Gracias por estar acá Nos vemos en el debate Perfecto Eso era una conversación Un poco más ¿Qué me va a poner a hacer? Después se me puso a trotar Usted En pleno debate hermano Sabemos que va a pasar Pero yo creo que Imite al candidato Seguirá Para que esté muy pendiente De los otros Que se pongan Una gran sección De mi debate Ok ok Pero este va a estar más duro Porque va a haber batazos Por eso estamos Como más rela Acá Bueno listo Entonces Bueno gracias A todos ustedes Nos vemos dentro de ocho días Hoy estuvimos con Johnny Walker Galanchis Que va por las calles Haciendo campaña Wevón No de escritorio Sino de territorio Wevón Así es No se lo pierdan Para que Bogotá camine segura Camine segura Exactamente ¿No están caminando seguros? Nadie camina segura en Bogotá En carro Nadie camina segura Ni en carro Ni en Transmilenio Ni en nada Camina segura Cuando tiene su esquema Y cuando está blindado Pues es mucho más fácil Ayer le decía Molano Pues marica Usted y yo ¿De qué nos vamos a preocupar? ¿De cuál seguridad? Pues que se maten entre ellos Del putas ¿No? Que lío weón Y así Hacemos una limpieza social Qué horror Más Tranqui Nos vemos dentro de ocho días Chandas Gracias See you later Alligator Bye Cree only for fans Wevón Que es para mis JP Members O sea Los miembros de mi equipo Mis fans Wevón Les vamos a dar Unas insignias Dema top Para ustedes Para que se lo gocen Wevón Vamos a tener Entrevistas Inéditas Wevón Entrevistas que nunca Han salido al aire Y que solo ustedes Van a poder ver Se preguntarán ¿Cómo lo hago? Porque ustedes no saben Hacer absolutamente nada De una Miren Van al perfil en YouTube Wevón Dan click ahí Muy sencillo De ahí sale A todo el tema de pagos Quiere el de 20 mil O el de 50 mil Y ahí sigue Todos los pasos De cómo hacer el pago Wevón Obvio No aplica para tarjetas Transmilenio Por favor Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil